La Diputación de Córdoba, a través de los fondos FEDER de la Unión Europea y su empresa instrumental Corporaciones Industriales de Córdoba agrupadas 5 Sociedad Anónima, ponen en marcha la red de centros de servicios empresariales de la provincia de Córdoba con la construcción de tres centros en Montoro, Luque y La Carlota. El objetivo es cualificar las zonas industriales de las localidades y comarcas en las que se implantan, proporcionando espacios de alquiler para la instalación de empresas que presten servicios a empresarios y trabajadores del entorno, así como para otras iniciativas que pudieran surgir. El Centro de Servicios es un lugar de encuentro de iniciativas empresariales para trabajadores, empresas y usuarios, de prestación de servicios a empresarios, financieras, de gestión, de asesoramiento, de formación y de conciliación de la vida familiar y laboral, al contar con guarderías o instalaciones deportivas. Uno de los edificios de la red de centros es el Centro de Servicios Empresariales Alto Guadalquivir en Montoro, en el polígono industrial la Atalaya y el Morrón, en la salida la Autovía E5, en dirección a Córdoba, colindante con el núcleo urbano y próximo a otros enclaves industriales de relevancia comarcal. El Centro de Servicios Empresariales Alto Guadalquivir contará con más de 1.500 metros cuadrados construidos. Se estructura configurando distintos recorridos y espacios abiertos a jardinados que se generan en relación directa con los usos y los volúmenes del edificio. De esta forma, el recorrido por el patio longitudinal de acceso a los locales comerciales de más de 350 metros cuadrados construidos, confluye con el trayecto que atraviesa el espacio abierto para estacionamiento de vehículos. El punto de encuentro constituye la entrada principal del edificio, lugar estratégico en la intervención, rico en relaciones visuales y funcionales. El centro alojará una guardería infantil de 346 metros cuadrados construidos, que cuenta con doble acceso, uno de ellos directo desde el exterior y en contacto con un patio jardín pensado para la infancia. La estudiada iluminación natural del recinto proporciona espacios confortables y funcionales adecuados para esta actividad. En la planta alta del edificio, de 765 metros cuadrados construidos, se configura un espacio que engloba el conjunto de oficinas y el aula de formación. Esta atractiva disposición formal y su estudiada accesibilidad permiten que el centro desempeñe su función y facilite la prestación de servicios de calidad. Por todo esto, el centro de servicios empresariales se constituye como un lugar donde se establecerán relaciones de trabajo beneficiosas entre las distintas actividades y donde empresarios, trabajadores y usuarios podrán satisfacer diferentes necesidades en un mismo emplazamiento. Es, además, un lugar idóneo para la instalación de nuevas iniciativas empresariales. Más información en el teléfono 957 48 51 55 o en www.grupocinco.net Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa. Diputación de Córdoba.